¡Venimos desde Irlanda y desde Grecia, de Francia, de Polonia, Italia y Suecia! Algunos de Finlandia, algunos del Japón y otros de la Rubia y Belia Albión. Y venimos de una facha que produce la rición. Buscamos un jamón y una guitarra, un par de castañuelas y una... De un austro la montera, esto que es de madera y con intrepidez buscamos el camino de Caerés. Las mujeres de toda la tierra, hoy visitan el pueblo español. Buscan flores, buscan maravillas, buscan rayos del ardiente sol. Oro de Feria Andaluca, puerta y canción valenciana. Oro que brilla en Castillo y en la costa catalana. Oro de Prado Sorteño, oro del Sol de Madrid. En busca de esa riqueza, de regalas generosas, todas venimos aquí. Hola España, hola, 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 hola El misterio no se explica, todo el mundo te critica y el que viene no se va, porque será... Hola España, hola, hola, hola Hola España, hola, hola, hola Hola España, hola, hola Hola España, hola, hola, hola